Agarra tu tacita de café, este video va a ser largo pero te aseguro que va a estar buenísimo porque vamos a responder a este video que es el que anda viral en todas las redes sociales ¿me estás entendiendo? y muchos piensan que yo el video que subí lo subí por este por eso esta niña dice mataste el toro y ahora le tienes miedo al cuero al contrario, no, no fue eso porque incluso escucha bien el video para que te des cuenta de que se trata y yo te voy a decir una cosa, cuando tu veas uno de mis contenidos y tu reacciones a uno de ellos ponele mente, no lo contesten solo por contestarlo porque hello, acordate que yo no subo contenido a los pendejos antes de yo subir un contenido le doy mente primero, ok, escuchen lo que el dice y van a ver como se contradice el video mío no lo voy a poner porque esta muy largo, el del y el mío no me alcanzan los 10 minutos que voy a grabar pero si ustedes quieren pueden ir a mi perfil, ok, así que pila con esto, escuchemos y esto va a estar buenísimo escuchen esto saludos mi gente, bendiciones, soy su hermano y amigo Indio Mar Villanueva, de esta su página hay que hablarlo oficial señores, ustedes escucharon este comentario, ponganle mente ustedes escucharon a este joven que le respondió a una seguidora gracias por el respeto, igual para ti papi, respeto para ti la vida está tan cara en El Salvador que a pesar de que en su casa hay tres personas que ganan un sueldo el dinero no le alcanza y él hace referencia a los 12 dólares al día que gana un empleado en El Salvador diciendo que eso no alcanza para nada y que él no entiende cómo la población puede llegar hasta fin de mes con un salario tan bajo no quiero utilizar los ejemplos que él tomó de los Estados Unidos porque jamás se podrá comparar el salario de los Estados Unidos con el salario de la vida pausemos ahí, pausemos ahí ahí estamos otra vez en el error él está diciendo que los Estados Unidos el salario de los Estados Unidos no se puede comparar con lo de El Salvador y entonces que es lo que yo dije que hay cosas más caras en El Salvador que en Estados Unidos y en que estamos otra vez y si nosotros aquí en Estados Unidos tenemos un mejor salario como él lo está admitiendo me estás entendiendo y los salvadoreños allá no lo tienen porque los salvadoreños allá van a estar pagando más si no tienen de dónde me estás entendiendo ponele mente sigamos, sigamos, sigamos esto está bueno para que veas él lo que tiene que decir es cuánto le queda a fin de mes luego que él paga todos sus miles cuánto le queda a fin de mes a él cuando termina de pagar todo lo que debe cuánto nos queda ustedes saben que en Estados Unidos si tú le vuelas duro me estás entendiendo es lógico que vas a comprar tu casa allá tu carro y tú sabes que aquí en Estados Unidos tienes más oportunidades de trabajo que en El Salvador tú vas a El Salvador a buscar trabajo de todos son sonates vas a ver que la mayoría de negocios tienen puros familiares tú no hay puesto para ti las oportunidades de trabajo aquí en Estados Unidos me entiendes hay más que en El Salvador sigamos escuchando sigamos escuchando esto está buenísimo me encanta a su familia cuánto a él le queda sigan escuchando esto está bueno esto está bueno a veces ustedes ven estas personas hablando de lo que ganan de lo que perciben pero no dicen lo que gastan no dicen que para viajar a su país tiene que tardar un año dos años tres años algunos cada seis meses se pueden dar el lujo de viajar pero no todos pausa ahí como alguien se va a tardar tres años para ir a El Salvador yo voy seis siete veces a El Salvador y no soy millonario y este dice que hay que esperar seis años digo tres años para viajar me estás entendiendo sigamos escuchando sigamos escuchando de sacar un pasaje un vuelo y viajar porque saben que eso es un gasto pero obviando eso la parte que me llamó la atención es que él dice que de qué vale el desarrollo ponele mente ponele mente la modernidad de qué vale que hayan calles de qué vale que hayan edificios de qué vale que El Salvador esté saliendo adelante si al final ponele mente la población normal o sea la humilde la de escasos recursos no podrá disfrutar de esos de esos desarrollos señores eso es falso es falso vamos a ver porque esos turistas veamos que van a los hoteles son los que sostienen a los empleados de los hoteles pausa 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 escucha esto que fue lo que yo dije en el video nosotros los que vamos de aquí de Estados Unidos somos los que sostenemos y invertimos en el país quiénes somos nosotros los turistas y qué está diciendo él los turistas y qué dije yo los turistas hello escuchen cuando usted vaya a reaccionar un video pónganse las pilas ok no me den favor a mí si me van a poner contrario entonces quiénes somos nosotros los turistas me están entendiendo yo lo dije en el video vayan a verlo sigamos escuchando sigamos escuchando esto está bueno es humilde trabajadora que vive en las colonias sin los caceríos sin los cantones sigan escuchando para que vea hasta dónde está hello va ponle mente ponle mente ponle mente ponle mente vamos a pausar tantito dice que los turistas van a los restaurantes a gastar van a apoyar a los restaurantes apoyar a los negocios o sea que lo que yo dije me entiendes uno de bajos recursos tiene un restaurante no tiene un hotel no tiene un negocio no sigamos escuchando sigamos escuchando porque para el 2021 todavía en el salario se ganaba en el salvador se ganaba 304 dólares ahora se gana 365 esto está bueno sigamos escuchando 365 en el sector empresarial en la máquina o textil 359 en el sector café 272 y en el sector agrícola 224 si no me recuerdo antes no era así antes era 300 299 242 y 204 pero ese dinero que se ganaba anteriormente el pueblo no lo percibía completo porque tenía que distribuirlo ¿sabes con quién? con las pandillas y las maras con las estructuras que renteaban que extorsionaban que le cobraban al del bus que le cobraban al del comercio que le cobraban al de la tienda que le cobraban al jornalero que le cobraban al de la maquina que le cobraban al de la maquina pausa, pausa, pausa le cobraban al del bus o sea el del bus tiene plata porque tiene buses le cobraban al de la maquila tiene su negocio le cobraban al del restaurante al del negocio hello me estás entendiendo entonces aquí quedan fuera esas personas porque yo dije los que tienen negocio tienen de donde pero estamos hablando de las personas de bajos recursos, aquellos que no tienen bus, no tienen restaurante, no tienen negocio, fue lo que yo mencioné. ¿Me estás entendiendo? Sigamos escuchando, sigamos escuchando. ¿Eh? ¿Qué le programan el de la pupucería? ¿La pupucería? ¿La panadería? ¿Hay alguno de bajos recursos que tiene pupucería, panadería? ¿No la tiene? Ahora yo estoy convencido que aunque sea poco lo que perciba el pueblo, le rinde más porque no tiene que compartirlo con nadie. Esa es la gran diferencia. Sí, es poco. Sí, no es suficiente. Pero gracias a Dios que ahora ese poquito que le entra es completo y enteramente para los hogares salvadoreños. Que todavía hay lugares que hay que seguir luchando con este flagelo. Claro que sí. Pero la mayoría del pueblo puede decir que hoy su dinero lo recibe completo y no tiene el temor de que al llegar a la casa, tiene un extorsionista, ¿eh? A un rentero esperando para quitarle parte de lo que se ganó en el mes. Ya eso no más. Pausa ahí. ¿A dónde es que ponían los renteros? ¿Renta? A los negocios. ¿Estoy equivocado o no? ¿Una persona de bajos recursos tiene negocio? Que yo sepa, no. O sea, ¿me entiendes? Una persona de bajos recursos se vive la vida trabajando por ahí, ganándose sus 12 pesitos diarios. No tiene negocio. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú contestes uno de mis videos, ponele mente que yo no subo videos a los pendejos. Yo sé lo que estoy subiendo. Así es que mi gente, ahí tienen la reacción que ustedes piensan que yo el video lo subí. No lo subí por eso. El video yo lo subí porque yo digo que así como estoy ahorita, van a venir nuevas personas que tal vez no me conocen. Y entonces, dije yo, no va a ser difícil lidiar con los que ya tengo que me conocen, mi desbargue, mi forma de ser a nuevos que estén llegando. ¿Me están entendiendo? Y gracias, hermano, por el respeto que me contestaste. Igual, con el mismo respeto te estoy contestando yo. Pero se dieron cuenta. Cuando te escuches un video mío, ponele mente. Porque aquí yo no subo videos a los pendejos. Ahora vayan a ver el video que yo subí y compárenlo con este. Y se van a dar cuenta. Si me vas a contestar, ponele mente. Porque aquí no subimos contenido a los pendejos. Se les quiere. Bendiciones a todos.